Voy a pedir también al equipo que nos llueve para preguntarle ¿Usted dónde radica en estos momentos? ¿Por qué puede representarnos como diputado migrante? ¿Es migrante como nosotros? Es correcto. Como Raúl Torres, que usted dice que vive ahí en City Towers, etc. ¿Usted es migrante? ¿Dónde radica, Alejandro? Es correcto. Yo dejé este país... Bueno, tuve que salir en 2016 de nuestro país radico en Toronto y desde el 2021 pude regresar porque como persona protegida yo no podía ir y venir naturalmente y una vez electo conservé, conservo mi residencia en Toronto. ¿Y por qué tuvo que salir? ¿Nos puede contar? ¿Puede ampliarnos un poco más? Se ha dicho por ahí, de hecho hay varios artículos que plantean que bueno, fue amenazado, ¿es cierto? ¿Nos puede contar un poco al respecto, Alejandro? Efectivamente, yo quería estar en Morena. Yo quería apoyar al presidente, bueno, al hoy presidente López Obrador y en aquel entonces había un grupo que encabezaba Mauricio Toledo que impidió que yo pudiera hacer mi activismo en Coyoacán. Me amenazó de muerte, llegó al no solo a mí, sino a mis hijos estando pequeños y llegó más allá de la campaña de odio que desató en aquel momento en contra de mi persona logró el apoyo de Miguel Ángel Mancera para fabricar un delito y llevarme a prisión. Tuve oportunidad de evitar esa aprehensión, la estuve combatiendo legalmente, tuve un desplazamiento interno, estuve en la Sierra de Puebla, estuve en Quintana Roo y finalmente cuando agoté este recurso, la última instancia, tuve que mejor abandonar el país por seguridad, llevé mi caso en Canadá y gocé de la protección como un refugiado. ¡Gracias!